Hacemos que las comunidades autónomas, es decir, los centros educativos, no incrementen el 20% del número de alumnos, alumnas en los grupos, en las clases, en las aulas. No incrementen ese 20%, lo cual es de muchísima ayuda a la calidad de la educación, incrementa la calidad de la educación, una medida pedida por profesores, padres y alumnos. La segunda cuestión que hacemos es devolver a las comunidades autónomas su capacidad autonormativa para decidir cuál es la atribución de docencia directa que han de tener sus profesionales. Y, en tercer lugar, lo que hacemos es no tolerar que un funcionario o un profesional sea sustituido a partir de los 10 días. Esto tampoco se puede tolerar en un ámbito de impulso a la calidad de la educación. Hemos aprobado un acuerdo por el que incrementamos la participación económica de España en el Fondo Español de Garantía Agraria para la licitación del contrato de suministro de alimentos. Esta cuestión se trata de un programa operativo sobre ayuda alimentaria para las personas más desfavorecidas que vienen de la Comisión Europea. La Comisión Europea lo financia en un 85%, el país lo financia en un 15% y esta vez va a superar los 100 millones de euros en su totalidad. Dentro del proceso de diálogo y desbloqueo que este Gobierno está implementando para las políticas de Cataluña, para las políticas de Cataluña, el presidente de Gobierno reiteró esta semana ante el Pleno del Senado también el mensaje de que el conflicto catalán solo se puede resolver mediante el diálogo y la ley. Quiero recordar que hemos recuperado la protección universal de la salud. Quiero recordar que había puesto en marcha un plan integral para erradicar la violencia contra la infancia. Quiero recordar que había abierto el diálogo político para la eliminación del copago farmacéutico, que habilitó una partida de 40 millones de euros para la atención de menores extranjeros. En fin, quiero dedicarle desde aquí, en nombre del Gobierno, un recuerdo muy respetuoso.